Hola señora Levi, ¿qué tal está? Muy bien, encantada de estar en esta entrevista. Genial, pues empecemos. ¿Cuándo nació? Nací en Turín el 22 de abril de 1909 en Italia, en Turín. ¿Y a qué se debe su fama como científica? Descubrí el primer factor de crecimiento conocido como el sistema nervioso. ¿Y qué premios obtuviste por ello? Obtuve el premio Nobel de Fisiología o Medicina. ¿Lo compartiste con alguien? Sí, con Stanley Cohen. ¿Y para qué fueron lo importantes estos hallazgos? Para la comprensión de los mecanismos de control que regulan el crecimiento de la célula. ¿Y a qué universidad fuiste para estudiar esto? A la Universidad de Turín, en Italia. ¿Y cuándo falleció usted? Fallecié en 2012 con 103 años por un paro cardiorrespiratorio. Pues muchas gracias por la entrevista, señorita Levi. Igualmente.